Vamos a cambiar completamente de tema. El 79% de las personas no utiliza el cinturón de seguridad en los asientos traseros de los vehículos, según un estudio realizado por la Asociación Chilena de Seguridad. Para hablar de este tema y otros de la contingencia, nos acompaña hasta ahora en Canal 24 Horas el Ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Encantado de poder conversar con todos los televidentes. Ministro, antes de entrar a este estudio publicado que es de suma importancia, ayer por ejemplo tuvimos un accidente lamentablemente en Melipilla, que le costó la vida a cinco personas, dos de ellas menores de edad, que no habían en estas sillitas propias que la legislación obliga al transporte de menores de edad. Quiero partir con la situación ocurrida ayer en la capital, una situación sumamente violenta con dos buses quemados. ¿Qué está sucediendo? Más de 30 buses quemados durante este año, Ministro. ¿Cómo está viendo la situación el gobierno respecto a este tema en particular? Bueno, efectivamente tenemos una actividad vandálica en la ciudad contra los buses del sistema Transantiago, que no tiene parangón, que no ocurre en ninguna otra ciudad del país, que no se observa en otros países, y es algo que tenemos que tener de raíz. La verdad que esto es un daño gigante que se le hace, primero que nada, a quienes van al interior de los vehículos, de estos buses, ¿cierto? Para el conductor es extremadamente violento, para los pasajeros extremadamente violento. Es decir, estamos atentando contra las personas que son, si uno piensa en nuestra sociedad, de los grupos que más necesitan, ¿verdad? Movilidad, que son los usuarios de transporte público. Y ahí es un tema muy brutal, y que tenemos que trabajar de cabeza en ir eliminando esto. Además se genera una situación de que, por supuesto, que el día siguiente tenemos menos vehículos para servir justamente a la gente que es cautiva del transporte público, gente que necesita este tipo de servicio. Y ahí finalmente, en el mediano o largo plazo, tenemos todo el tema asociado a los costos del sistema. Entonces tenemos por un lado, ¿no es cierto?, las personas que van al interior de los buses, los pasajeros, también hay un tema, ¿no es cierto?, de las personas que van al interior, mujeres muchas veces, y los costos del sistema. Y aquí tenemos que trabajar juntos. Estamos trabajando junto con interior, estamos trabajando junto con carabineros, tenemos en los últimos días, últimas semanas, que por primera vez hemos podido tomar detenido a algunas personas que se han visto involucradas en este tipo de actividades, y que por último nos permiten poder mirar hacia adelante en términos de que estamos trabajando como Estado en evitar que esto ocurra. Pero es un trabajo que es frágil, es complejo, pero que la gente no se confunda, estamos trabajando como Estado en forma muy decidida en tratar de que esto se acabe. Sí, ministro, ¿cómo entender que una molestia, que un malestar de cualquier tipo se manifieste a través del transporte público? No sé si en alguna parte del mundo hemos tenido símiles de que se destruye el transporte público en una situación bien particular de nuestro país, y si es que usted lo decía, un tema muy complejo, ¿hay alguna forma de atajar esto? Muy, muy, muy difícil, ¿no? No es propio del país, es propio de Santiago, esto lo vemos en otras ciudades de Chile, y fíjate que el transporte público que tenemos en Santiago es a todas luces mejor que lo que hay en regiones. Entonces también es más difícil que entender todavía. Los únicos lugares en los cuales uno podría haber visto todo parecido son esas revoluciones de París, en que a veces la gente en la periferia, ¿verdad?, por razones de molestia racial, atacada contra el sistema en algunas ocasiones, y efectivamente no conozco otros lugares en que esto ocurra, pero en el caso de Santiago lo estamos viendo con mucha frecuencia, mucho más de lo que quisiéramos, ¿verdad? Estoy seguro que para todos los santiaguinos, o para la mayoría de los santiaguinos, gran mayoría de los santiaguinos, no existe ninguna empatía con esto que está pasando, y es terrible porque también cuando hemos tomado un detenido de personas, a veces nos encontramos con que parte de las personas involucradas son menores de edad, y eso hace que el problema sea muy difícil de atajar. Tenemos que trabajar como sociedad en entender que el transporte público es un sistema que requiere del cariño, ¿no es cierto?, requiere del respeto, de todo, entendiendo que puede mejorar, no cabe ninguna duda, pero contamos con un metro que es la verdad de primera, esa es la verdad. Tenemos un metro extraordinario que cuando hacemos rankings internacionales aparece como de los mejores del mundo, tenemos una tarifa que no es exorbitante, que está congelada desde hace varios años, tenemos una integración tarifaria y un pago por tarjeta que ya se lo quisieran muchas ciudades del mundo, entonces no parece razonable, ¿verdad?, estemos avanzados, fíjate que hay una ciudad en el mundo fuera de China que tiene más buses eléctricos que Santiago y es Bogotá, pero nosotros estamos ahí, tenemos una flota y muchas veces los buses que se nos incendian son justamente buses que son estos buses más modernos y que debiesen ser motivo de orgullo, entonces yo quiero pedirle aquí a la ciudadanía que nos ayude a evitar que esto siga ocurriendo, entiendo que eso no pasa por enfrentar a los manifestantes, a estas personas que hacen estos actos de vandalismo, pero generar una sensación un poco más de orgullo respecto de las condiciones, ¿verdad?, de transporte público que tenemos, la calidad de la infraestructura, la calidad de los vehículos para poder ir mejorando. Sí, Ministro, lo quiero llevar al tema que mencionamos en el enunciado de esta entrevista, este estudio realizado por la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Usted se esperaba en números así que el 80% de las personas no utiliza hoy día el cinturón de seguridad en los asientos traseros? No es tan sorprendente, creo yo. Yo creo que lo que uno observa es que en Chile, cuando yo tenía 15 años, nadie ocupaba el cinturón adelante, atrás, en ningún lado. Y hubo un proceso, ¿verdad?, educacional, de política, en que nos acostumbramos a que los conductores tienen que llevar el cinturón y también la persona que va al lado. Pero no hemos sido igualmente efectivos en los usuarios que van, o las personas, los pasajeros que van en la parte trasera de los automóviles. Hemos mejorado también en que hoy día dos de cada tres niños que van en los vehículos van con un cinturón de seguridad. Eso también es una mejora respecto a lo que teníamos antes, pero todavía tenemos uno de cada tres, que es mucho, que todavía no tiene cinturón de seguridad. Por lo tanto, cuando digo esto, no quiero decir que estoy conforme con las cifras. Lo que quiero decir es que hay una progresión en que vamos mejorando, pero que todavía nos falta. Tenemos que lograr entender que todas las personas que somos conductores de vehículos tenemos una responsabilidad respecto de los niños que van al interior. Si son menores de 13 años, tienen que ir en la parte trasera, no pueden ir adelante. Y tienen que ir debidamente equipados con sillín, levantador, silla, si se trata de infantes muy pequeños, y tienen que ir con cinturón de seguridad, los que son ya hasta 13 años. Y ese es un trabajo que tenemos que avanzar. Y efectivamente, entender que todos, seamos niños o no, cuando vamos en la parte de atrás del vehículo, tenemos que llevar nuestro cinturón de seguridad puesto. Y ahí hay algo que aparentemente no ha logrado permear todo lo que debiera, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en esa dirección y recordarle a los conductores que aquí hay infracciones que son muy importantes. En el caso de los niños que van sin cinturón, es una infracción que se considera gravísima y que puede llevar una multa de 1,5 a 3 UTM y que al mismo tiempo puede significar una suspensión de la licencia de entre 5 y 45 días de suspensión. En el caso de los adultos, ¿verdad? El no llevar cinturón de seguridad es una falta que se considera grave, no gravísima, grave, pero que agarrea una multa entre 1 y 1,5 UTM. Entonces, entender que aquí hay un esfuerzo que vamos a hacer y que estamos haciendo como Estado y como gobierno debe poder empujar que estas normas se cumplen y que ojalá los conductores nos ayuden. Y aquí, un último tema. Estuve hoy día lleno de niños, que vinimos a hablar, los niños ayudan, los niños en la educación, los niños son muchas veces los que le van a decir al papá, papá, bote el cinturón, papá, hoy sin cinturón, ¿cómo no me has puesto el cinturón? ¿Cómo no me has ayudado? Yo creo que ahí también los niños cumplen un rol que es muy importante. Sí, yo le mencionaba ayer el caso, esta tragedia que se vivió en María Pinto con 5 fallecidos, dos de ellos menores de 3 y 1 años, de una madre que los llevaba en un taxi colectivo. Obviamente, quizás, esa mujer no tuvo con quién dejar a esos niños en su caso, no sé la historia en particular, pero ¿qué pasa en los casos del transporte público, en el caso, por ejemplo, de los taxis? ¿Se puede regular eso? ¿Es muy difícil? Por eso yo le cuento lo que sucedió ayer, porque ahí es muy difícil cuando hay una necesidad económica, muchas veces quizás de trabajar, la mujer no tiene con quién dejar a sus hijos y sale con sus dos hijos con la tragedia, por ejemplo, que ocurrió ayer en María Pinto. Entiendo que falleció una sexta persona, esa sexta, es decir, el drama es terrible. No, es de esas cosas que a uno lo hacen trabajar más duro por pensar en cómo poder activar más y mejores políticas que permitan que nuestro país sea más seguro en materia de este tipo de cimientos viales, es tremendo. Nuestros indicadores de accidentabilidad son muy malos cuando nos comparamos con otros países. Si pensamos en un per cápita de Chile comparado con España, por ejemplo, que es un país que ya es un poco más moderno que nosotros, pero no es un mundo de diferencia y nuestros indicadores son que mueren en Chile cinco veces más personas per cápita aquí en España. Pero, Ministro, perdón que lo interrumpa, ¿es posible obligar o hacer alguna legislación para que los taxis colectivos, los taxis tengan a disposición este tipo de sillines, de sillas más grandes, alzadores, algún tipo de... Hasta acá no hemos dejado la responsabilidad a los apoderados. Si yo voy a salir con una guagua, es difícil hoy día pedirle a todos los taxis colectivos de Santiago que tengan un sillín preparado, porque además que, cuidado, la silla es distinta dependiendo de la edad del niño. Si yo voy con un niño de hasta tres meses de edad, es una silla. Si voy a un niño de tres meses hasta un año, es otra silla. Entre uno y dos, es otra silla. Si es mayor, te voy a tener un sillín que levante. Entonces, es difícil pedirle a los taxis colectivos que todos tengan cada una de estas baterías disponibles para que pueda sentar a un niño dependiendo de distintas características. Entonces, hasta acá le hemos dejado esa responsabilidad a los apoderados. De que si usted va a salir con un hijo en un taxi colectivo que tiene entre cinco y ocho años, a lo mejor tiene que llevar un levantador que permita que el niño vaya en forma adecuada o si va a ir con una guagua entre seis y tres meses, tiene que llevar una silla para poder llevar a esa guagua en forma segura. Y así es como lo hemos hecho hasta ahora y por lo tanto la responsabilidad en estos casos está puesta en la mano de los apoderados de quienes la transportan. Sí, ministro, ¿qué pasa con el cinturón de adelante? ¿Cómo son los números? ¿Cambia radicalmente respecto al uso de los cinturones traseros? Sí, efectivamente, el uso de cinturón por parte del conductor se bordea al 90% y por lo tanto hay un cambio todavía no un 100%, no es todo lo alto que uno quisiera, pero es diametralmente distinto al 20% que observamos en el caso de este estudio y que es un estudio observacional, esto lo lleva adelante la Asociación Chilena de la Seguridad y por tanto darles crédito por eso que observaron en distintas ciudades del país el uso del cinturón de seguridad y efectivamente adelante hay un uso del cinturón mucho más masivo que lo que se observa en los asientos de atrás. Usted lo mencionaba en un estudio realizado por la Asociación Chilena de la Seguridad en diferentes ciudades del país y llama la atención no sé si tiene alguna explicación por ejemplo que el uso del cinturón en Punta Arenas 93% de uso en Arica 65% la diferencia entre ciudades dependiendo si el cinturón de adelante o de atrás o el seguimiento para los niños es prácticamente el mismo ¿por qué se dan esas diferencias? ¿hay alguna razón o sencillamente un asunto estadístico? Yo creo que son temas culturales pero creo que son al mismo tiempo oportunidades porque si tú me dijeras mira el uso de parejo en todo el país quiere decir que estamos trabajando contra una cosa más compleja que tiene que conocer con cómo como chilenos nos enfrentamos al cinturón de seguridad pero si tú me dices que hay ciudades en las cuales tenemos un 93% y otras tenemos un 60% quiere decir que hay una oportunidad grande para poder llevar el 60% a un 90% y ese es parte del esfuerzo que tenemos que hacer y por lo tanto focalizar muy fuerte la fiscalización en esas ciudades en las cuales el indicador es muy bajo o sea creo que quizás más que presentar una preocupación presenta una oportunidad extraordinaria para poder llevar quizás con poco esfuerzo esos indicadores a un número mucho más alto que nos deje más tranquilos por último por último ministro lo quiero cambiar de tema lo quiero llevar al tema del metro los desalojos que hemos visto durante las últimas semanas estaciones de Ñuñoa en las rejas que viene de quien más cuáles son las estaciones quizás más complicadas las zonas que usted ha identificado en tema de comercio ambulante de ocupación del espacio público ustedes van a apuntar este es un tema muy complejo que es difícil y uno como usuario se da cuenta que el comercio ambulante tiene una tradición además de usarlo en el transporte público uno como usuario de micro siempre veía a la persona que tenía una tremenda oferta por 100 pesos y que te vendía todo tipo de cosas pero acá estamos hablando de algo un poco distinto de algo más como usurpación de espacios públicos claramente muy agresivo todos nuestros sistemas de información apuntan que estamos hablando de mafia que gestionan estos equipos como una industria ¿verdad? y que tienen el problema de que no siempre los usuarios nos ayudan en no comprarle a estas personas y al mismo tiempo no defenderlos cuando los guardias los desalojan y nos hemos enfrentado la semana antepasada a condiciones muy complicadas la pasada perdón de agresividad contra los guardias que han ido a hacer esos desalojos tuvimos en Estación Yuñoa varias personas de nuestro equipo que terminaron con agresiones bastante graves por suerte ninguna de ellas no recuperables y están todas después en sus domicilios después de un día o dos pero fue muy violento y estamos haciendo un esfuerzo como gobierno con el apoyo muy relevante también de carabineros del gobernador de la delegada presidencial de los alcaldes involucrados por tratar de darle ningún tipo de respiro y de seguir trabajando para que nuestras estaciones de metro vuelvan a ser eso libre de vendedores ambulantes y que al mismo tiempo en días de emergencia como la que tuvimos de evacuación en la reja no se transforma en un obstáculo que nos deja la estación como un punto complejo en términos de seguridad entonces es un tema para que estamos trabajando por supuesto que los comerciantes ambulantes se tienden a posicionar en aquellos lugares donde hay más flujo las estaciones de transbordo los puntos de mucha afluencia por eso es que estación central por ejemplo parecía al final un gran mercado y lo que hemos logrado en el último tiempo es más bien ir desalojando yo creo que tenemos que con el apoyo de la ciudadanía con el apoyo de los usuarios mantener esa política de no tener ningún tipo de miramiento y despejar las estaciones entendiendo que el comercio ambulante no puede tomarse ese espacio público perdón lo último ministro la meta es erradicar completamente el comercio ambulante de todas las estaciones de metro esa es una meta uno se da cuenta que es una meta que a lo mejor es imposible porque en cualquier momento puede entrar una persona al sistema de metro meterse a un tren empezar a vender pero es como el caso de la seguridad vial nuestro foco en la seguridad vial es cero siniestros o sea ojalá que nadie muera en los caminos por supuesto que estamos lejísimos de la misma manera tenemos que trabajar en que no haya vendedores ambulantes en las redes de metro en las estaciones y eso es lo que estamos tratando de trabajar con los equipos que tenemos y con la empresa de metro que ha hecho un gran esfuerzo en avanzar y liderar algo que había ido escalando y que no deberíamos dejar que escale estas cosas hay que atacarlas cuando son pequeñas no cuando son grandes ministro Juan Carlos Muñoz ministro de transporte le agradecemos este espacio y con Canal 34 Horas muchas gracias que esté muy bien y telecomunicaciones que no se me olvide un abrazo ya gracias ministro un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo